Hemos tenido un mayor número de clientes, en el cual vienen a adquirir los artículos que manejamos, tanto como lo mencionaba, maletas, trajes de baños y accesorios que necesitan para este tipo de vacaciones. Sí, como lo mencionaba, efectivamente, que poco a poco ya la gente se va un poco soltando, entonces sí hemos tenido un crecimiento en cuanto a visitas, ya comparado con el año anterior, entonces sí es algo favorable. Bueno, tenemos diversos artículos, ya sea, lo mencionaba anteriormente, maletas, ropa para la ocasión, también tenemos lo que son los aires que buscan mucho, derivado del clima que se ha generado, artículos de limpieza también, o artículos personales, que es lo que comúnmente se lleva, pero sí son los artículos más representativos. Digo, se ha incrementado la visita del cliente recientemente, entonces sí es algo favorable. Digo, pues, sí nos ha beneficiado, ya que cada cliente que nos visitan, en ocasiones nos hacen el comentario que no nos habían visitado anteriormente, entonces nos hacen la visita y se quedan impresionados con la tienda. Gracias.